En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el CVP, o el análisis de costo-volumen-beneficio, revisando las preguntas y practicando las habilidades de toma de exámenes dentro de ellas. Primera pregunta. Un costo que cambia a medida que cambia el volumen, pero a una tasa no constante. A. Costos variables. B. Costo curvilíneo. C. Escalonado. Costo variable. D. Costos fijos. E. Costo divertido. Repasemos eso de nuevo. Usando el proceso de eliminación. Un costo que cambia a medida que cambia el volumen, pero a una tasa no constante. Entonces, el primero es el costo variable. Ahora, eso sonaría como un costo variable, porque cambia con el cambio de volumen, así que lo dejaré por ahora. El segundo dice curva, un costo lineal. Y esa suena un poco graciosa. Curva. Un costo lineal suena un poco extraño, pero también lo hace la descripción de arriba, porque estamos diciendo esto, pero a una tasa no constante, nos está desconcertando. Así que mantendré el curvilíneo por ahora. El siguiente dice costo variable escalonado. De nuevo, eso suena un poco gracioso, pero tiene un costo variable y algo más, que suena similar a la descripción, donde tenemos un costo variable y luego sucede algo divertido con él. Así que me quedaré con C también, de dice costos fijos, y eso no parece razonable, porque estamos hablando de algún tipo de variación. Y E dice costo gracioso, que no parece un tipo de término contable muy técnico. Así que voy a decir que probablemente no nos quedaremos con A, B y C, y lo revisaremos de nuevo. Un costo que cambia a medida que cambia el volumen, pero a una tasa no constante, tenemos el costo variable, el costo curvilíneo, el costo escalonado. Ahora bien, el hecho de que sea una tasa no constante eliminaría el costo variable. Pensaríamos que estos dos, el curvilíneo y el escalonado, tienen algún tipo de factor variable, pero es algo un poco diferente a la variable. Así que voy a decir que no es variable, y luego vamos a ir a un costo variable curvilíneo, o escalonado. Y entre esos dos, estamos diciendo que es una tasa no constante. Así que el curvilíneo va a ser una curva. Paso a paso, indicaría que hay algún tipo de consistencia. No es una línea recta, sino algún tipo de consistencia, que sería el mismo costo total con la curva de cambio de rango, un costo lineal. Eso es lo que teníamos antes. Así que nos quedaremos con eso. Esa es una idea más divertida. Parece que hay más cosas en marcha, que también es el caso en la parte superior. Costo atípico. Sí, eso no suena como un término técnico. Por lo general, parece que ese no es un término o costo extraño. Una vez más, no parece que se alinee con lo que pensaríamos como un tipo normal de términos de contabilidad gerencial. Me voy con A y B. Costo escalonado. Costo curvilíneo. Vamos a repasarlo de nuevo al costo con una línea de costo plana dentro de un rango relevante. Pero eso cambia a otro nivel de costo cuando el volumen cambia significativamente, a un costo escalonado, o B un costo curvilíneo. Así que estos van a ser los indicados. De nuevo, se trata de una especie de costes mixtos, por lo general, y este suena más como un patrón escalonado en el que va a ser el mismo durante un tiempo, fijo durante un tiempo, en otras palabras, y luego cambia en algún momento en el que va a tener un patrón escalonado y va a subir. Fíjate que casi todos los costos fijos hacen eso en algún momento, porque solo se fijan dentro de un cierto rango. Así que se podría pensar que el costo fijo, ya sabes, también sigue ese patrón, pero estamos hablando de un rango más pequeño de lo que consideraríamos para un costo fijo. Típicamente. Así que va a tener un rango más pequeño, va a ser una especie de arreglo, y luego va a aumentar en algún momento. Y eso sería lo que pensaríamos como un costo escalonado, algún tipo de costo mixto, algún costo. Nos va a causar un poco más de problemas que los costos fijos y variables estándar. La respuesta final, un costo con una línea de costo plana, dentro de un rango relevante, pero que cambia a otro nivel de costo cuando el volumen cambia significativamente, es un costo escalonado y, entonces, tenemos una tasa no constante, entonces pensarías que estamos hablando de B aquí, donde tendríamos algún tipo de curva sucediendo en la pendiente de la recta. En otras palabras, estás imaginando, no sería lo mismo, mientras que un paso a paso, puedes imaginar un paso rígido y luego un punto plano, y una especie de patrón de paso rígido. Así que vamos con B en esta parte de atrás. Última respuesta final, un costo que cambia a medida que cambia el volumen, pero a una tasa no constante. B. Costo curvilíneo. Siguiente pregunta, un costo con una línea de costo plana dentro de un rango de carril relevante, pero que cambia a otro nivel de costo cuando el volumen cambia significativamente. A. Costo escalonado B. Costo fijo C. Costo curvilíneo D. Costo atípico, costo extraño. Repasemos esto de nuevo, un costo con una línea de costo plana dentro de un rango relevante, pero que cambia a otro nivel de costo cuando el volumen cambia significativamente. Eh, paso a paso. Eso suena, algo razonable. Me quedaré con eso por ahora. B dice costo fijo, y no parece que vaya a ser fijo. Podría estar fijo dentro de algún tipo de rango, pero parece que tiene algo más que un tipo de costo fijo.